La necesidad de convocar al Comité de Cuenca, la cuenca A3 y A4, nosotros vamos a proponer como iniciadores volver a recrear ese comité, convocando a todos los intendentes, que son muchos, seguramente también a la gente de Hidráulica, para que esto funcione, porque el Comité de Cuenca local tiene que ver mucho con lo que vamos a llevar de posición del distrito a ese comité regional. Estuvimos hablando también, por supuesto, de la situación de toda la relación que tenemos con Rivadavia, con Pellegrini, con Deró, los conflictos recientes, y no tanto, y por supuesto, la situación de caminos rurales, la situación básicamente de nuestros sistemas de conducción, algo que se había hablado en la primera reunión antes de esta, hace 3 meses, antes de la conformación del comité formal, era la concurrencia del Instituto Nacional del Agua, cosa que va a pasar lunes y martes, donde vamos a empezar a determinar el sistema que vamos a usar de medición en canales, niveles de laguna, y todo lo que tiene que ver con el después medir cotas, hacer el seguimiento, poder tener seguimiento de las capas, de las napas, de los niveles de las capas de freatímetros, y hacer un seguimiento, alguna información, existe historia que la vamos a necesitar para discutir la emergencia que estamos haciendo en la provincia, así que es muy importante la reunión por todo lo que se viene, mirando sobre todo el día después de la emergencia, todo lo que nos va a demandar, reconstruir caminos, reconstruir algunas cuestiones que no se vinieron haciendo hace mucho tiempo, entre en qué lado que necesitamos tenerlas para poder prever el futuro. Yo la sensación que me llevo de la reunión, que aprovechamos también para poner a todos los actores en conocimiento de todas las acciones que se vienen desarrollando, gestiones, discusiones, acciones legales, trabajos, lo que significó, por ejemplo, el estudio hidrológico que se contrató en la Universidad de La Plata el año pasado para darle solución al tema hídrico de 30 de agosto, la importancia que tiene eso. Bueno, creo que fue una apuesta al día para todos, quizás ahí se magnificó lo mucho que se ha hecho, y lo que significa en esta gestión haber asumido con el agua y llevar el agua encima 16, 18 meses, lo que significa recursos económicos, esfuerzos, gestiones, de tiempo que uno piensa que utiliza para gestionar esto. Así que creo que yo la sensación que tengo es que todos entendieron que esto es un problema común, que nos trasciende como espacios políticos, que tenemos que gestionarlo no solo, sino también en contexto con la región, con la región, con la provincia, y también incluso con lo que hablamos de otras provincias, la situación de Córdoba y La Pampa y lo que nos afecta a nosotros.